No importa el lugar en donde estés, hay mucho demás de lo que eres Cierra los ojos, podrás ver, sientes que el mundo está girando de verdes Es solo cuestión de un freno, y no vas a entender Sigo metálico, con tus penas correrán, tiempos de cambio, todo puede ser viva Sigo metálico, solo tienes que escuchar Sientes que el mundo está, y dentro de verdes Es solo cuestión de un freno, y no vas a entender Sigo metálico, con tus penas correrán, tiempos de cambio, no lo puedes evitar Sigo metálico, con tus penas correrán, tiempos de cambio, todo puede ser viva Sigo metálico, con tus penas correrán, tiempos de cambio, todo puede ser viva Sigo metálico, con tus penas correrán, tiempos de cambio, todo puede ser viva Sigo metálico, 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 todo puede ser viva ¡Muchas gracias gente!